Hola a todos y a todas, mi nombre es Marían Ponte, soy psicóloga y sexóloga y hace más de 20 años que trabajo en el mundo de la psicoterapia. Hoy le doy inicio junto a vosotros y vosotras a una nueva temporada. A lo largo de varios capítulos estaremos desarrollando diferentes temáticas que nos invitan a generar más expansión y más pensamiento autocrítico de forma constructiva que nos permita salir del malestar y co-crear una mejor realidad. Mi intención es que encontremos tener una visión más amplia y más amorosa de la vida a partir de diversas herramientas que compartiremos. Recordemos que mejorar es un acto de amor que empieza en uno y se expande en el todo. Muchas veces sin ser conscientes utilizamos lo que llamamos maximizar o minimizar. Por ejemplo cometemos algún fallo y lo podemos ver como una catástrofe. Viendo mucho más grande lo que nos está sucediendo porque nuestra percepción se vuelve catastrófica afectando a nuestro mundo emocional, a nuestro cuerpo psicomatizando y también a nuestras relaciones donde incluso podemos llegar a la adicción al drama. Y nos puede afectar cualquier incidente desde haber suspendido un examen, haber discutido o vivir constantemente rechazo grupal o que alguien te haya hecho un comentario y lo hayas vivido de forma tremenda y muy personalmente. Y por el contrario también podemos minimizar. En lugar de suspender un examen sacas la nota máxima y comienzas a decir que es suerte, que quizás otros lo podrían sacar. Estos dos ejemplos forman parte de lo que llamamos las distorsiones cognitivas. Son formas y maneras erróneas de procesar nuestra información. Hacemos interpretaciones de lo que sucede a nuestro alrededor y eso generan consecuencias negativas. Lo podemos ver muchas veces en personas con depresión donde tienen una visión de la realidad muy negra y eso hace que sea mucho más difícil ver el mundo desde otro lugar. En algún momento de nuestra vida todos podemos tener alguna distorsión cognitiva porque estamos pasando una mala época pero sí es importante analizarnos, detectar lo que nos sucede para poder ir teniendo una mente más presente, con más claridad y con actitudes realistas, positivas, de esperanza o pudiendo concentrarse en las soluciones. Y no en el agobio, en el agobio, en el sufrimiento y en las barreras que nos produce pensar que todo puede empeorar. En muchas ocasiones personalizamos lo que sucede porque creemos que todo se ha debido a nosotros. Cuando hay muchas variables y situaciones donde no todo es 100% a lo que nosotros hemos hecho o dicho. Por ejemplo, una mamá que en un momento determinado ya que el niño estaba cansado le dijo que no hacía falta que terminara del todo los deberes y luego la maestra se enfada o pone una nota y esta mamá se siente desbordada y cree que lo ha hecho todo mal. En otras ocasiones también filtramos la información según nuestros esquemas, ignorando el resto de cosas que podrían ser útiles y filtrando lo negativo y olvidando otras cosas que nos han podido decir incluso en alguna conversación que era positivo. Por ejemplo, has hecho una conferencia, te han felicitado 15 personas y uno ha hecho un comentario de que quizás te has dejado un dato importante que podía haber tenido cierto contenido en esa conferencia y te quedas con esa persona y con ese comentario que era una simple opinión dándole vueltas a que quizás no lo has hecho tan bien. ¿Has olvidado todo el resto de comentarios que otras personas te han hecho? Otras veces lo que hacemos es sobregeneralizar. Esto significa que circunstancias que han sido dolorosas y adversas creemos que nos puede volver a suceder y tenemos miedo. Por ejemplo, personas que han tenido una pareja donde han tenido situaciones dolorosas temen que la segunda le pase lo mismo. Y a veces pueden obstruir intentar conocer a alguien y se han quedado con esa sensación de malestar. Y están, como hemos dicho, el maximizar y minimizar. Maximizar los errores propios y los éxitos de los demás y minimizar lo que uno consigue o incluso minimizar los errores de otros. Si has hecho muchas cosas bien y a lo mejor en un trabajo que has entregado ha habido algo que no ha estado del todo veraz, te puedes quedar con ese error cometido o piando el 98% del trabajo que has estado haciendo. En ocasiones también nos pasa que vemos las cosas blancas o negras. En psicología le llamamos pensamiento polarizado porque no vemos los aspectos intermedios. Comenzamos a ver las cosas como blancas o negras, falsas o verdaderas, mejores o peores. Por ejemplo, hemos echado dos currículums y no nos han llamado. Comenzamos a pensar que todo es inútil, que no va a servir para nada, que es mejor no hacer ningún esfuerzo y que todo va a ser un grave desastre. En otras ocasiones también tenemos lo que llamamos razonamiento emocional. Si nos identificamos con una emoción, extraemos una conclusión errada. Por ejemplo, si me he sentido mal haciendo algo y no me he sentido con la sensación de seguridad y esa incomodidad me ha llevado a un malestar, de golpe me siento incompetente y consideras que eso es cierto. Otros términos que utilizamos muchas veces es el tengo que o el debería de. Los psicólogos miramos mucho que esas exigencias centradas en uno mismo que crean autocrítica hacia nosotros o hacia los demás pueden generar también situaciones de ira, de agresividad y eso hace que nuestro lenguaje sin ser conscientes afecte a nuestra vida y al entorno. Por ejemplo, muchas personas intentan gustar a todo el mundo y cuando sienten alguna disidencia o algo que no ha estado como querían entran en lo que deberían de haber hecho. O personas muy exigentes que creen que no deberían cometer ningún error o que si lo han hecho puede tener consecuencias graves. Otra de las cosas importantes es lo que se llama inferencia arbitraria en psicología. Vemos la adivinación del pensamiento y la adivinación del futuro. Y esto, la adivinación del pensamiento, se debe a que creemos, saber lo que los demás piensan y interpretamos, por ejemplo, esta persona siente pena o tristeza por mí. Estamos poniendo nuestra creencia y lo que creemos que emocionalmente debería de sentir el otro sin haber consultado, sin haber contrastado. También está la adivinación al futuro, cuando antecedemos que las cosas van a ir mal y no nos damos cuenta que pueden ir de muchas maneras y que nosotros no tenemos que esperar nada. Por último, la tendencia a poner etiquetas. A veces podemos darnos cuenta que hablamos mal de nosotros mismos o ponemos etiquetas constantemente y nos describimos a través de ellas. No describimos los hechos y tampoco tenemos la exactitud de ver las cosas desde un prisma que no sea nuestro pensamiento y atribución. Si, por ejemplo, he hecho algo y me he dado cuenta que no era como lo quería hacer, una vez que he visto consecuencias, puedes empezar a decirte soy inútil, soy un inconsciente, en lugar de decir ¡Ostras! Ahora he tomado conciencia que podría hacerlo de otra manera. Y gracias a esta situación he tomado conciencia y con este contraste voy a buscar que en un futuro las cosas sean más fluidas. Espero que os haya gustado el tema de las distorsiones cognitivas. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que lo compartido pueda ser escuchado por más oyentes para crear comunidad, buscar, autogestionar todo lo que nos sucede y crear entre todos un mundo más amoroso y humano.